Azuqueca y Marchamalo despiden el año con sendos partidos contra equipos de la zona templada de la clasificación. Abrirán el fuego los rojinegros que adelantan su partido este sábado a partir de las cuatro y media de la tarde. Enfrente espera la Almanza, si bien la delicada situación económica que atraviesa la entidad pone en cuestión la disputa del choque. De hecho, la plantilla amenazó con no disputar las citas si la directiva albaceteña no dimite, circunstancia que ha provocado la salida del presidente durante la semana. Los jugadores han denunciado que no cobran desde hace tres meses, situación insostenible que ya les llevó a no disputar los primeros segundos del choque del pasado fin de semana ante el Marchamalo. Aquella cita terminó con victoria local por 2-0, pero los resultados deportivos no se trasladan a la situación de la entidad, inestable desde hace muchas semanas. Más tranquila parece la situación que vive el Torrijos, rival este domingo a partir de las cuatro de la tarde del Marchamalo. Los toledanos llegan a la cita con la moral que otorga empatar ante la balompédica con Kense. Sin embargo, acuden con la baja de su entrenador, sancionado por el comité de competición con tres partidos, dos por protestar de forma insistente al árbitro y otro por no marcharse a vestuarios una vez había sido expulsado. Con entrenador en el banquillo, pero también con seis puntos menos que su rival, llega el Marchamalo colista de la tercera y que cierra este domingo un periplo de dos semanas lejos de su público. A la vuelta de Navidades, el fútbol regresará a la Solana y lo hará lo grande con todo un derbi provincial, aunque eso será otra historia.